¿Cuál es el candidato al Senado por la lista 9? Que obviamente estamos apoyando la candidatura de Yaman Duorzi a la Presidencia de la República, Carolina Cose. Y bueno, andamos haciendo una recorrida por los medios de comunicación a la hora de mañana, pero ya pronto para salir a recorrer, a trabajar con la lista, a conversar con la gente, concretamente dentro de un rato ya vamos para la zona de Picada de Quirino y Yancina, así que bueno, hoy creo que lo importante es que escuchen a Andrés, él es el intendente de Salto, había sido reelecto, ha sido diputado, anteriormente había sido edil, es abogado, como abogado se lo conoció en Salto por atender gratis a mucha gente pobre que necesitaba de un abogado y él se instalaba en los distintos pueblitos que tiene Salto, que es parecido a Tacuarembó, en los barrios, para darle una atención jurídica a la gente cuando esa gente lo necesitaba. Y ahí arrancó la cosa y siempre mantuvo el mismo perfil, del contacto directo con la gente, del mano a mano, de visitar los barrios, de visitar las zonas rurales, y bueno, yo creo que es un candidato al Senado de lujo, pretendemos darle mucha fuerza al interior, que el norte del país, vieron que hay una cantidad de problemáticas que en el norte del país se sienten mucho más y que no siempre hay voces que la representen. Bueno, estamos jugados a que Andrés pueda llegar al Senado, seguramente va a llegar, y que pueda representar todo eso. Andrés, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Creo que de las cosas más importantes que han sucedido en estos días ha sido la presentación del plan de gobierno del Frente Amplio y ver en ese plan de gobierno que varias de las propuestas que hemos venido trabajando con Edgardo y con otros integrantes de este espacio político en el interior están plasmadas en ese plan de gobierno. Y para nosotros es una satisfacción, porque eso significa que no ha pasado desapercibido, se nos ha escuchado y está entre los objetivos del Frente Amplio. Por mencionar algunas de esas propuestas, se multiplica por 5 el Frente, se propone para los próximos 5 años multiplicar por 5 el número de becas con destino de estudiantes. Y todos sabemos que en el interior, el tener una beca es la diferencia entre poder estudiar y no poder hacerlo. También, en ese mismo programa de gobierno, está contemplada la aspiración de facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, a mujeres, jefas de hogar, pero también la tercera edad, el adulto mayor, que muchas veces hoy tiene que hacer enormes peripecias yendo al Banco de Prohibición Social a solicitar una solución habitacional y muchas veces no tiene respuesta. Entonces, bueno, ver que esas cosas se ven contempladas o que esté previsto que para los próximos 5 años el Instituto Nacional de Colonización va a entregar 25.000 hectáreas a productores, a jóvenes y mujeres rurales que quieran hacer de la tierra su medio de vida. Creo que esas cosas por las que hemos luchado, por las que, de alguna manera, recorremos el interior, verlas reflejadas. La radicación de médicos está prevista en el plan de gobierno, la radicación de médicos en el interior y sobre todo aquí al norte, una dificultad que tenemos sobre todo los que vivimos en esta región del país. Por tanto, el objetivo de poder llegar al Senado de la República y de que Edgardo pueda ser diputado por el Departamento de Tacuarembó es que lo que está ahora en el plan de gobierno efectivamente se concrete. Ser una voz del interior que pueda representar a aquellos uruguayos que no tienen voz o que sus planteos no han sido escuchados. Y desde ese punto de vista, bueno, también el compromiso de continuar estas recorridas una vez al mes están en el Departamento de Tacuarembó, hoy es la capital, hoy es Ancina, antes de que termine el mes seguramente será San Gregorio de Polanco. Por tanto, podremos también estar en la zona de paso de los toros. Es la manera de hacer política, no concebimos otra. Eso de recorrer, estar, escuchar, nos permite saber cuáles son realmente las dificultades que tiene la población, cuáles son las prioridades, enderezar el barco cuando las cosas no se están haciendo bien, dar la cara en todo momento y bueno, con ese objetivo que estamos hoy una vez más aquí en Tacuarembó, en los últimos días de campaña. Y además, conoces los temas de frontera y por supuesto, el impacto de las grandes empresas en la región litoral norte. Sí, y lo bueno es que en el caso de la fórmula presidencial del Frente Amplio han hecho algunas referencias al tema. En primer lugar, mantener lo que significa el precio diferencial del combustible a través del descuento del IMESI. Por otro lado, también la eliminación del IVA. Si bien algunos productos de la canasta básica tienen un IVA del 14% o del 10%, eliminar y dejar IVA cero para los productos de la canasta básica, sin duda que es muy importante para toda esta región para poder competir con nuestros vecinos. También, desde Yamandú, o el propio Yamandú, ha expresado la necesidad también de pensar en una canasta diferencial. Es decir, que los productos o alimentos que integran la canasta básica para esta región del país tengan un precio distinto. Creo que todas son propuestas que en definitiva se han trabajado desde el norte, que ha tenido receptividad en nuestro candidato a la presidencia, están incluidas en el plan de gobierno. Y por eso, bueno, esto sin duda que nos reafirma con más énfasis de que este es el camino correcto, de que tenemos que seguir planteando las cuestiones que hacen al interior y con la expectativa de que en los próximos 5 años se puedan solucionar varias de estas dificultades que tenemos en Salto, en Tacuarembó y en el resto del Uruguay.